Ni una sola clase de apoyos entrega el actual presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, acusó el dirigente de la Unión Sistema Producto Maíz en Quintana Roo, Eduardo Luna García, calificó de una terquedad el que se intente reelegir hasta por tercera ocasión el actual presidente y dijo que hay cuadros que harían un mejor papel en esta dependencia. Para la gente del campo, para nada, no hay nada, absolutamente nada de apoyo. Tuvimos una reunión con él en la oficina hace unos meses y yo le hice una pregunta que cuánto dinero había presupuestado para el campo y me dijo que ni un peso. Ya le gustó estar agarrando dinero sin ayudar a la gente, por las calles, estamos aquí porque las calles están destruidas completamente. Necesitamos ver que realmente, yo no entiendo por qué la gobernadora apoya gente de esa magnitud, que realmente no tienen ni siquiera la misión de querer apoyar a la gente del pueblo. La gente del campo, hay gente preparadas en el campo que pueden gobernar mucho mejor que ellos, que realmente no tienen ni siquiera capacidad, ni siquiera visión de cómo poder administrar los destinos del municipio. Todo lo que hay en el municipio de Bacalar fue construido cuando fuimos municipios de Otoompe Blanco. Desde que entró él a la presidencia municipal no ha habido apoyo para el campo, completamente nada, desde el tiempo que ha estado como presidente municipal. Sí, por las calles, estoy diciendo, la comunidad está abandonada por completo, no tenemos parque, no siquiera hay una casa de salud digna para atender a nuestra gente, no hay doctores, no hay medicina, la educación está pésima, no hay seguridad tampoco para nosotros. Eduardo Luna García refirió que Bacalar hoy se mantiene sin apoyos al campo. A las calles, al sector seguridad y a los más desprotegidos. Se estará buscando la presidencia municipal por tercera ocasión, pero no todos los sectores de la población en Bacalar están de acuerdo, añadió. Ante esto, dijo que los apoyos no hay de ninguna índole para los habitantes de este municipio. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.